Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su espacio de mañana. Gracias por estar tempranito con nosotros. Hoy tenemos un programa cargado de información de contenido y un tema inicial interesante a propósito de mañana. Inmediatamente le doy los buenos días a mi compañero. Buenos días, Francis. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Carolina, ¿cómo te amanece? Muy bien, gracias a Dios. Espero que a todos también y darle las gracias a Dios por la luz de este nuevo día y que nos permita desempeñernos en él. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana, de lunes a viernes, 7 a 9, su cita de todas las mañanas. Recordarle y saludar a tanta gente que nos ve desde el Manas Mirabal hasta Samaná, todo el litoral, y en las redes sociales a través de telenor.com.deo. Allí usted encuentra, posterior al programa, en el día, se va a presentar nuevamente a través de nuestra página el programa de mañana. Así también a la diáspora en Estados Unidos en el 1014, que ya me reportan a cada momento. Te veo allá. Excelente. Es decir... Haciendo conexión. Correcto. Inmediatamente vamos a darle el informe del tiempo y recordarle que Fulvio está de vacaciones. Sí, esperando que la pase bien, que descanse y que disfrute. Saludos para él. Bueno, Carolina, para ti y para todos los amables televidentes y para mí, tenemos que estar al tanto de cómo anda el tiempo. Y Ornamen nos dice que aguaceros locales en varias provincias por ondas tropical y temperaturas calurosas. Es lo que se siente. Sí. Hoy se estaría acercando una onda tropical a nuestra área de pronóstico con su mayor actividad de lluvias en aguas del mar Caribe. Sin embargo, durante las horas matutinas se pronostica un cielo con poca nubosidad pasando a un aumento de la misma en horas de la tarde y noche para que se registra aguaceros locales, aislados, tronadas hacia algunas localidades de la llanura costera caribeña. La parte nordeste, puntos muy focalizados de la cordillera central y la zona fronteriza, mientras que en el resto del país permanecerán condiciones de buen tiempo. Para mañana miércoles la onda tropical estará retirándose de la República Dominicana. Ese es el informe. Muy bien, muchísimas gracias Francis por informarnos cómo estarán las temperaturas. Inmediatamente vamos a iniciar con el tema que nos compete hoy como tema inicial a propósito de mañana miércoles 7 de agosto huelga en San Francisco de Macorís. También para la semana que viene hay llamados a protestas. Y hay que resaltar y decir que algunas de las actividades que se han venido haciendo como vigilia, también una de las otras actividades fue el entierro, vamos a decir, o el velatorio del gobierno central. Y nos gustaría saber qué opina la gente si está de acuerdo con las demandas que se están realizando, que se están solicitando. Y por ende, por consiguiente, el llamado a huelga para mañana miércoles a propósito de una fecha ya que se acerca un año escolar donde los gastos, las empresas generan, vamos a decir, una mayor entrada económica a lo que tienen que ver con esta área de negocios. Algunas de las demandas que hacen el movimiento El Falpo son la construcción del Puente de Ugamba, la construcción de la carretera Río San Juan, el encache de la Cañada Grande, la construcción de la Plaza de la Cultura, entrega de terrenos para la UAS Recinto San Francisco, y exigen que sean presentados los policías asesinos del líder social y estudiantil Mario Vladimir Valdera Bladi. ¿Qué opina usted sobre la huelga de mañana, sobre este llamado a manifestación en San Francisco de Macorís por el movimiento El Falpo? Nosotros entendemos que son muy injustas las reclamaciones, tanto para el sector Ugamba, que se aclare la muerte de Vladimir, y todas las demás demandas que hace, entre ellas también el cese a la corrupción y la impunidad que impera en la República Dominicana. Ahora entonces entramos al plano de cómo afecta un día de trabajo paralizado, pero no solo es el día de mañana, ya hoy en la tarde, en la noche, los negocios, si están abiertos, tienen cierto temor, la gente no sale, sabemos que alguna de las condiciones que se dan es los atracos, los peligros, los asaltos a algunos negocios, que se han presentado en otras ocasiones, y todo esto que involucra cuando hay un día de huelga en San Francisco de Macorís. Mira, hay una cuestión que debemos de saber. Nosotros tenemos como mecanismo de reclamo social los paros, las huelgas, la movilización, como usted la llame. En este caso, un paro municipal en el ámbito de San Francisco de Macorís, ciertamente que trastorna todos los sectores. Primero porque San Francisco es un punto de operación de la región del Nordeste. La provincia de Duarte, San Francisco es la ciudad principal y al establecer un paro municipal y al establecer un mecanismo de protesta donde se van incendiando neumáticos, tiran la basura a las calles, crean un ambiente hostil para que no haya tránsito porque aunque la huelga está anunciada, ciertamente no puede en ningún modo, sería lo ideal, que paralice el tránsito de quienes tienen la obligación de trabajar y de cumplir ciertas cosas y sobre todo el chiripero se afecta porque vive del día a día. Vamos entonces a ver el sondeo que nos tiene preparado la producción. ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga en San Francisco de Macorís? Salieron a las calles a preguntar y veamos cuál fue la reacción de la ciudadanía. ¿Son justas las demandas? Claro que sí. Bueno, porque si no se hace así, no se alinea, no cogen las cosas como es. Así que hay que hacerlo para que se pongan como es. Que después andan buscando votos y no cumplen. Ay no, siempre hay muertos. Yo le apoyo. El puente de Uganba que tiene que ponerlo. El puente de Uganba que tiene que hacerlo y varias reivindicaciones. No, porque la huelga no tiene nada de huelga. ¿Por qué? Porque sí, porque no están haciendo nada de huelga. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente no se debe hacer una huelga sin consultar. La gente la apoyamos, no es que la apoyamos, sino la gente se abstiene de salir a la calle. La gente lo que quiere es trabajar. Las reivindicaciones que piden los muchachos del VALP son justas. Pero si las cosas se resolvieran con huelga, en la cañada grande yo tuviera 30 años de hecha y eso, eso es lo que crea el problema y daña la economía. Siempre y cuando se resuelvan los problemas por los cuales hay un llamado a huelga, claro que sí, yo lo apoyo porque hay que buscar la solución a todos los problemas por los cuales haya una huelga, ¿me entiendes? No, ¿por qué? Porque la situación está demasiado difícil. No, porque si van a hacer una huelga 12 no puede haber una de neta el día 7, eso es injusto. ¿Usted no la apoyaría? No, ustedes lo que van a apoyar. Es que nadie está dispuesto a estar con un relajo todos los días. No, ¿por qué? No sé cómo se dice el caño. En la huelga no se puede apoyar porque vamos a pasar de hambre porque van a vivir los más grandes y el más chiquito va a estar en Jondrillo de la miseria. Lo único que echar para adelante, no trabajando, que la cañada por su lazo, el único que nos puede ayudar aquí es Jesucristo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque son obras justas que se están pidiendo. No, porque cómo es que no se está resolviendo, no, lo que se hacen es problemas, problemas, piedras, y cómo es una solución. Oye, eso hay que apoyarlo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo porque hay muchas cosas que están mal hechas y hay que buscar a la huelga. Adiós, que prendan todo y vamos arriba. Aquí hay más todo. ¿Por qué? Adiós. A ver si usted se llama en el puente, eso es que ya está mojado, lo vimos. No, hay un apoyo. ¿Por qué? No, porque eso no es bueno, no es bueno. Tú no dejas nada bueno. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Adiós, muchas gracias para el país. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si hay motivos. Si no hay motivos, ¿no? No, yo no voy a huelga, lo huelga nada más atrás. ¿Por qué? Porque no la suma en el piso del fuego. Venga acá, 100%. Oígame, no la huelga, no. Esto tiene, oígame, una guerra que tiene que armarse. Una guerra. Venga acá, mi hermano. Usted parece que está cayendo muertos con tanta gente corrupta que hay ahí. Una guerra, mi hermano. Oiga, con misiles, hermano. Y fusiles, hermano. Claro, porque queremos que arregle la situación, que se ponga un acuerdo con toda la demanda que se está haciendo, para que no haya tantas fuerzas, tantos problemas. Estoy de acuerdo con una, pero no con dos, porque son un festivaje. Además de eso, tú sabes que este pueblo hay demasiados chiriperos pasando hambre en la calle. ¿Qué le pagan de acuerdo con los que te están convocando? ¿Qué dos juegas me pasan? ¿Por qué? ¿Por qué los problemas que hacen? Bueno, esto dice, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto, viejito? Con esta no, con toda la que venga. ¿Por qué? Porque esto se está cayendo a pedazos. Esto está jodido y hay que recatar esta vacía. Claro que no. ¿Por qué? Porque no se motiva. ¿Por qué? ¿Dónde la voy a? No. ¿Por qué? Porque la huelga no trae solución, es muerte y desacusiega la población. Y hagan una huelga cada vez que quieran, siempre y cuando la causa se ajuste. Bueno, no, no, no hay huelga. ¿Por qué? Porque es para avisar todos los trabajos. No sé de qué se trata, no, no. Claro que sí. ¿Por qué? Emacionar corrupción y delincuencia. ¿Me sorprende, Francis? Prácticamente hay una especie de, pude captar, que los no son unos 15 y los sí unos 13. Es decir, que la huelga, en cierto modo, está rechazada por una gran parte de la población, tomando el sondeo. En lo que estuve tomando, puse sí y no, y lo fui rayando. Quizás se me pasó algunos sí, pero aquí están estos tres porque vi, escuché personas duditativas que no... No saben el porqué de la huelga. El porqué de la huelga. Entonces, de que hay un sentir hace mucho tiempo y que las huelgas han perdido efectividad en el pueblo, no menos cierto es que hay una gran preocupación por la procura de las realizaciones perentorias de este pueblo. Bueno, pareciera que son las mismas reivindicaciones de hace 10 años atrás. Y que tiene un alto contenido social las demandas en los barrios como Gámbala, la de Bijao, como es el tema que ellos han vuelto, y yo tengo mis diferencias en esa parte, como poniendo como una necesidad el centro de la cultura. Yo lo que digo es que si tenemos un 4% y tenemos un ministerio trabajando que asume todas las responsabilidades que el Ministerio de Educación tiene como las escuelas de Bellas Artes, si reforzáramos espacios de arte en escuelas de Bellas Artes, que la nuestra se perdió. Ahí todos hemos pasado en algún momento de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, en Bellas Artes. Allí se nos enseñaba a tomar los trazos para la pintura, a tocar piano, la guitarra, el violín, la guitarra. Allí se van cultivando los artistas y quizás tengamos una gama de artistas formados de la Escuela de Bellas Artes que produzca entonces un espacio que para todos nos sirva de esparcimiento y de ver las estrellas de nuestro pueblo, producto de esa educación. Entonces creo que es más factible y más rápido es que se exija. Está bien, el centro de la cultura está pendiente o está ahí, latente, y es un pedido que han hecho marcha, han hecho de todo. Pero mi convicción, creo que lo más factible en principio, es que vayamos fortaleciendo y estableciendo las pequeñas escuelas de Bellas Artes y que el Miner sea quien la desarrolle con el dinero que se está invirtiendo aquí en educación, que no vemos... Hay un factor en común entre los ciudadanos encuestados en este sondeo y es que quienes tenían la negativa de la huelga, vemos el perfil de esos ciudadanos y son personas que trabajan o que viven del día a día. Entre ellos pudimos ver motoconchistas, estos transportistas que viajan de un lugar a otro en los pueblos. También me sorprende ver ciudadanos, entre ellos los más jóvenes de los encuestados, que no sabían el porqué de la huelga para mañana. Estamos hablando de una población joven que tiene un movimiento a paro, a huelga para mañana en su ciudad, en su pueblo, y no sabe el porqué. Vemos una joven ahí que parece hasta casi abogada y dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no sé. O sea, entonces también hay factores que debemos de evaluar y las personas debemos de estar al tanto de qué está sucediendo, de qué está aconteciendo en tu ciudad. Estamos hablando de una situación que cuando se habla de huelga, de manifestación, de protestas, hay cierta tensión en toda la ciudadanía, los negocios corren riesgo, la gente corre riesgo, ya usted luego en horas de la noche, aún sea temprano, ya en la noche usted no sale de su hogar, hay un tema económico importantísimo que se da, que es el cierre de negocios y siempre escuchamos el tema de que la huelga fue apoyada en un 95, un 100%. Ah, pero vaya usted y abra su negocio para que usted vea lo que le puede pasar. Van y se lo cierran, porque conozco y tengo testigos y personas que le han ido a cerrar sus negocios. Los encapuchados. Sí, los encapuchados, los amenazan de que cierren sus negocios. Entonces todo esto tiene que ver con ese factor de ese apoyo totalitario que quieren a veces vender. Obviamente, que muchas veces por terror. Entonces, cuando tú tienes un llamado a huelga y un movimiento que no puede controlar, no puede controlar, así es lo que yo he visto en los últimos años, porque si bien es cierto que conforme estalla el llamado con un propósito social de reivindicación, automáticamente los sectores más retrógrados de nuestro pueblo, los más perversos, entonces utilizan el inicio o el día antes, amedrentando pero también aprovechándose de la nobleza de este pueblo, que atracan, hacen todo tipo de maledicencia, que viene entonces a restarle calidad al movimiento. Aunque no sean propios de ellos, la gente repudia, repudiamos todo acto de delincuencia, que en base al llamado a huelga, se aprovechen y hagan de ese momento un mecanismo para cometer todo tipo de delitos. Eso le va quitando valor porque la gente reacciona promovido por ese acto delincuencial que se liga al entorno o en el tiempo que se está llamando a huelga. El movimiento tiene que vigilar y procurar, y por ello dije en días pasados, ¿por qué no se asume el pedido o llamado de combate a la delincuencia, a la inseguridad que está viviendo este pueblo y el barrio, sobre todo el barrio, pero todos por igual, sin distinción, debe pedirsele encarecidamente a la autoridad que se atienda la inseguridad en la sociedad de San Francisco de Macoríes y el país. Es lo más prudente. Y así se van deslindando de que los actos deltivos que se presentan el día anterior o en las noches anteriores a los paros y el posterior, no sea también una carga del movimiento popular que tiene entonces un sentido social, de lucha, de reivindicación. Mira, Francis, hay un dato muy importante y es lo que tiene que ver, como puntualizabas al principio, de este control que no se da, que no es posible, ni que los manifestantes, ni los que hacen el llamado a huelga, ni propiamente la policía pueda controlar a estos desaprensivos que salen a los barrios, a las calles, al centro de la ciudad, donde buscan atracar a los negocios que estén abiertos. Por ejemplo, hay negocios de expendios de bebidas, restaurantes, negocios de bancas, o sea, todo el negocio que está abierto en horas de la noche coge el riesgo muchísimo mayor de cuando no hay manifestación porque salen estos llamados encapuchados que nosotros esperemos que no se dé, que no sea el caso y que sea posible. Que no les reste brillo a lo que se supone debe ser un acto cívico, pacífico, y que no sea el de entorpecer el tránsito por entorpecerlo, el de permitir que la ciudad viva a pesar de que está en el paro y sobre todo, Carolina, que no sea el paro el que produzca el terror y la inseguridad porque se, las vidas están en situación de vulnerabilidad. Hacer daños a terceros, a los propios ciudadanos, a los propios ciudadanos que es a quienes se está defendiendo dentro de estos llamados. Entonces, no es posible que seamos afectados o que sea afectada la ciudadanía con estos llamados a paro. El movimiento, entiendo que debe de alguna manera buscar y a veces tienen hasta contacto con quienes buscan hacer este llamado al terror a la ciudadanía. ¿Pueden calmar de alguna situación y mantener la ciudad limpia, no dañar los vehículos de los ciudadanos? Porque, ok, llamamos al movimiento y llamamos al paro, pero entonces, ¿quiénes son los que se ponen a lanzarle piedra a los vehículos, a la policía? ¿Quiénes son los que lo hacen? O sea, todo esto que engloba cuando hay un llamado a paro, alguien debe de hacerse responsable y más que todo, como vemos o vimos la preocupación de algunos de los ciudadanos encuestados en este sondeo que dicen, pero para qué si lo que trae es muerte a propósito de uno de los pedidos en el pliego de demandas de que sea resuelta y esclarecida la muerte de Vladimir Valdera, Vladi, que es una de las fatales muertes que pasó en el último movimiento volgario y que así como él, hay otros ciudadanos que pueden perder la vida en estas manifestaciones, vamos a hacer un llamado a la conciencia a que no sean afectados los ciudadanos, que no haya muerte y que las autoridades se pongan de acuerdo con el falpo, que es quien está llamando acá en San Francisco de Macorís, para que puedan resolver y resolverle a estos ciudadanos de Ugamba y las demás demandas que tiene el falpo. Vamos a seguir en ese mismo tema más adelante y tenemos una recomendación Clínica Dental Doctor Vargas La Clínica Dental Doctor Vargas le ofrece servicios de calidad cirugía bucomacilofacial de la mano de la doctora Diana Vargas Castro. Estamos ubicados en la calle 27 de Febrero número 62 aquí en San Francisco de Macorís. Si desea contactar a Clínica Dental Doctor Vargas es el 809-290-7383 y ahí está el móvil 829-766-1666 Doctor Vargas Clínica Dental Doctor Vargas Prevención y Rehabilitación Bucal. Muy bien y decirte que en LIR está lo que necesitas y lo que papá anda buscando lo que él quiere usted lo encuentra en LIR Televisor Panasonic de 32 pulgadas a tan solo 8995 pesos Televisión Smart Mystic de 32 pulgadas y Westinghouse de 40 llévatela desde 2000 pesos de inicial y si ya papá tiene su televisor acomódalo en un sillón reclinable desde 8995 pesos en diferentes modelos y tamaños con Ponga Papá Contento y celébralo con LIR comercial donde todos califican ahora también somos subagentes del Banco Empire vamos nosotros a una breve pausa usted no se despegue de su pantalla porque venimos con el bloque de las noticias y más comentarios y todo el contenido que tenemos preparado vamos teleoperadora del nordeste telenor alerta a nuestros usuarios a no suministrar información en una supuesta encuesta de satisfacción con entrega de premios lo cual constituye una estafa en perjuicio de la empresa y de nuestros abonados agradecemos su colaboración Aprovecha las increíbles ofertas del verano de ahorros de supermercados por venir pechuga fresca a granel 99 pesos pollo fresco 49 pesos la libra filete de mero baza 79 pesos la libra queso Don Luis cheddar y danés 139 pesos la libra queso mozzarella Beyerland 145 pesos la libra jamón picnic chef 75 pesos la libra papas a granel 26 pesos la libra aprovecha cientos de ofertas más que solo el verano de ahorros de supermercados por venir te puede dar creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas tenía que salir de aquí pero no vine a la óptica máxima visión wow y quedé sorprendida encontré Gucci Michael Kors Bulgari Carolina Herrera Tom Ford y más yo al igual que Nieves creía lo mismo pero ella me convenció aquí encontré marcas como Carrera Armani Tommy Hugo Boss Roberto Cavalli Cartier y otras entre tantas marcas modelos distintos y modernos lo más difícil para mí fue elegir yo con mi salud y mi imagen no invento pero la gente de máxima visión nos convencieron aquí en San Francisco calle Castillo esquina la cruz óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio bellísima salón el salón más innovador que ha llegado a la zona el único salón que posee filtro de agua en cada la vacuna ofrecemos soluciones a tus problemas capilares contamos con las mejores marcas del mercado peinados maquillaje adaptación y venta de extensiones de cabello manicure y pedicure vive la experiencia bellísima síguenos transformate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor ponte al día solicita productos participantes y genera boletos electrónicos en cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED motores viajes en ferry y en la gran rifa final un carro cero kilómetros ponte al día y gana Telenor evolucionamos contigo mayor información con nuestros representantes seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante mayoya y recuerda que más barato que banshee no vende nadie supermercado almanzar tan nuestro como las guarnas calle principal número 34A las guarnas de mañana gracias por permanecer con nosotros de mañana carolina uno se ríe pero la verdad que la vida política no solamente la nacional ha colocado al país en vilo y en una tensión constante porque se van realizando fórmulas que a la vez se nota que le va saliendo mal al oficialismo pero en venezuela me llamó la atención el modo de advertencia que el propio maduro le hace a sus ciudadanos advirtiéndole que evitar viajar a los estados unidos por los hechos de terror que se han vivido en estos en este fin de semana al menos 30 personas han perdido la vida otras se debaten entre la vida y la muerte y otros tantos más estables heridos que obviamente que hay que ponerle atención hablábamos ayer de que la segunda enmienda tiene parte en origen en el año 1789 y que ha transcurrido todos estos años y uno dirá será que la constitución es llega un momento en que se creó para muertos o para vivos porque lo que la formaron están muertos y viven y viven siete metros bajo tierra y el mundo está viviendo otra cosa en el momento en que fue creado que se fue dándole el formato la forma que hoy tiene hace mucho tiempo la población y la ciudadanía no era la misma existían las diligencias donde el banco se transportaba en una diligencia en una carroza grande y donde el el vaquero o el pirata estaba a la luz del día tú te reías con el llamado que hace maduro a sus ciudadanos de que no visiten estados unidos pero creo que es una iniciativa que debieran de tomar todos los países o presidentes hacer un llamado estados unidos muy dado a hacer decir a sus ciudadanos que no visiten países cuando hay alguna situación pero ya si se escucha la música de las noticias y nosotros necesitamos estar informados vamos a presentarles a ustedes a Vladimir Paula para que nos traiga todo el contenido buenos días Vlad buenos días Vladimir hola que tal buenos días Carolina buenos días muy bien y tu bien gracias a Dios y Francis presente hermano gracias a Dios la dio las gracias Francis y casi ya presente 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 así es en los dos lugares en los dos lugares así mismo es estamos prestos a propósito de terror que tú mencionabas hace un momentito para muchos agosto es el mes del terror Francis te refieres a la carga escolar que se ha prometido incluso que a los empleados públicos a la misma escuela todos los útiles están en en manos de las autoridades pero fíjate que cosa que la la escuela no puede cobrar no debe cobrar y estaban cobrando caramba y si es en la escuela Francis dime tú de los colegios que te cobran la vacación y todo hay que pagar vamos arriba todo por el bienestar y la formación de nuestros hijos caramba miren vamos inmediatamente Francis Carolina a las noticias en el ámbito internacional suben a 22 los muertos en la matanza de El Paso en los Estados Unidos las autoridades estadounidenses informaron de la muerte de dos nuevas víctimas de la matanza registrada el pasado sábado en un centro comercial de Texas con lo que el número de fallecidos asciende a 22 ocho de los muertos son mexicanos y seis se encuentran en estado crítico por lo que el número de víctimas podría aumentar señores así que wow increíble esta matanza ocurrida por allá ahí vemos las imágenes y como han iniciado ya los honores a esas víctimas en los Estados Unidos miren Donald Trump condena el odio y el supremacismo blanco en los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos Donald Trump condenó ayer la ideología racista del supremacismo blanco sospechosa de causar uno de los dos tiroteos masivos que inlutan ese país escuchemos a Donald Trump adelante el odio no tiene lugar en Estados Unidos el odio deforma la mente devasta el corazón y devora el alma debemos reconocer que internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes mentes aquí están las declaraciones del mandatario estadounidense condenando caramba ese hecho entrando ya en el ámbito nacional someterán a la justicia acusados colocar droga en peluquería el representante legal de los propietarios de la peluquería en Montecristi aseguró que no descansará hasta que el caso se haga la justicia escuchemos la procuraduría general de la república tiene que hacer una investigación más profunda no quedarse solo en la rama Lice es la rama de este entramado mafioso nosotros no vamos a descansar hasta que eso te esclarezca hay decenas de jóvenes en la fortaleza hay decenas de jóvenes en la fortaleza con el mismo modo operandi así mismo es señores así mismo es pero gracias a Dios esas cámaras de vigilancia captaron todo prisión preventiva a hombre que se enfrentaron agentes policiales en Asua señores un grupo de hombres que se enfrentó agentes policiales durante un allanamiento en Asua fue enviado a prisión preventiva mientras residentes de la zona se quejan por supuestos abusos por parte de los agentes se trata de los hombres que sacaron a pedradas a un grupo de policía mientras realizaban un allanamiento ahí vemos señores escuchemos pues ahí está vemos las imágenes verdad de esta información así que prisión preventiva esos hombres que enfrentaron agentes policiales en Asua a propósito de enfrentarse a gente nos llega este video señores donde se observa un ciudadano enfrentándose a trompadas con un agente policial aquí en San Francisco perdón San Francisco de Macorís en el país la localización de donde ocurrió esto en que municipio la desconocemos pero miren esto señores esto fue recientemente escuchemos un poco de esto audio ambiental ahí vemos las imágenes increíbles señores miren esto vamos a ver una vez más adelante eso fue aquí en República Dominicana también es un caso que es reciente nos llega este video estamos investigando donde ocurrió en el país pero ya ustedes ven ay mi madre como andamos como se enfrentan a las trompadas parecían dos voceadores señores increíble lo que pasa es que con el muchacho es peso ligero y ya ustedes pueden ver porque la gente es peso pesado mírenlo ahí increíble señores así andamos en nuestro país wow miren entrando entonces ya en el ámbito local regional acreedores de la empresa MUNED visitan la fiscalía en esta ciudad exigen el pago de su dinero vemos las imágenes de algunos de ellos que se apostaron frente a la fiscalía vamos a ver adelante queremos que nos resuelvan con nuestro dinero porque es el sacrificio de nuestro trabajo cuando nosotros fuimos a llevar ese dinero a nosotros no nos recibieron con policía a nosotros no nos cerraron las puertas y ahora no están cerrando las puertas y no tienen ese lugar lleno de policía como que nosotros somos delincuentes la evidencia está o sea nosotros estamos los abogados de MUNED dicen que nosotros no no estamos como ahorrantes pero nosotros depositamos un dinero para recibir un beneficio mensual entonces nosotros tenemos pruebas de cada uno de esos certificados o como ellos lo llamen o pagar ese simple pero nosotros tenemos la evidencia tenemos también hasta depósitos que se hacían entre cuentas de los MUNED también manifestaron que posterior a la auditoría que se estaba realizando en la empresa se iban a realizar los pagos y eso no se ejecutó no se realizó de esa forma ahora ellos cambiaron la tesis que tenían y están manifestando que ahora a través de un tribunal que eso se va a realizar señores se complica la situación para estos acreedores en la empresa MUNED complicada delicada y eran joven de una pedrada en medio de una riña aquí en San Francisco Franklin José Jiménez resultó herido de una pedrada en una pierna en medio de una discusión durante un hecho registrado en la comunidad de Pontón vamos a escuchar a este hombre desde su lecho adelante yo salí estaba con el patrón mío estaba en una cocina donde llegué a mi casa para el motor que le voy a entrar para entrar y le llevé cena a la mujer mía y a la hija mía y un muchacho me comenzó a boxear y me tiró una pedra le dio a la casa después le dije porque tú eres un hombre si tú eres un hombre espérame ahí se me mandó se metió a lo oscuro cuando yo le caí atrás el hermano es uno de los dos me mandó una piedra y me partió de pie anteriormente tú habías tenido problemas con ellos no tú lograste identificar quiénes son ellos yo los conozco los dos ¿cómo le llaman? uno le llaman Jorge otro día ahí está uno de los repito este joven que resultó herido de una pedrada esto fue en la comunidad de Pontón ahí vemos las imágenes ahí mi madre miren cómo le quedó el hueso de la pierna qué alto nivel de violencia de por Dios ¿qué opina usted sobre la supuesta colocación de drogas en una peluquería por parte de agentes de la DNCD esto fue Montecristi qué dicen algunos ciudadanos veamos eso me parece a mí para que los jefes de ellos vean qué es lo que ellos hacen porque ellos saben dónde están los puntos de droga y no llegan allá entonces quieren pagar con los infelices que andan por ahí para justificar que están haciendo el trabajo y no lo están haciendo porque están cogiendo lo de ellos en los puntos no creo que eso debería hacerse porque la policía aquí lo que está haciendo es una injusticia sobre todo mira qué bueno que yo encuentre esta cámara por aquí para que yo pueda desahogarme porque la policía lo que está haciendo un sinfín de daños usted ve que hay muchos delincuentes hay muchos delincuentes pero que la policía tiene que saber trabajar porque la policía está trabajando más en este pueblo el hombre serio está haciendo criminal delincuente con el sistema ustedes lo que están enseñando el sistema el hombre serio enseñando el sistema de la calle para que el hombre salga a ser delincuente para la calle cualquier persona que haga algo así no debe estar en ningún lado del gobierno porque cada persona que vaya a ¿y si esa cámara no hubiese estado ahí? tuviera más presos el tipo los muchachos esa persona no debe estar ahí no debe no debe estar ahí eso es normal aquí ha pasado en varias ocasiones por suerte a mí nunca me ha pasado pero yo entiendo que las autoridades y qué bueno que ya el procurador tomó cartas en el asunto donde se ve claramente lo que ellos hacen imagínate tú todas las veces que ellos lo han hecho donde no hay cámara así mismo es señores así mismo es muere piloto tras desplomarse avioneta aquí en San Francisco un hombre de 54 años perdió la vida en la mañana de ayer luego de que la avioneta que piloteaba se desplomó luego de que supuestamente hizo un contacto con un tendido de alambre eléctrico el fallecido fue identificado como el piloto Octavio Adolfo Carlos al momento del fatídico accidente según informaciones los oficiales informaron que Carlos pretendía fumigar siembras de arroz en la comunidad de Los Rielitos en esta ciudad en la aeronave propiedad de fumigación aérea del Caribe Funca según datos obtenidos el finado es hermano del locutor y presentador actor dominicano Sergio Carlos así que ahí está lamentable verdad este hecho de la muerte de Octavio Adolfo Carlos quien murió tras precipitarse la avioneta en que él ayer verdad piloteaba aquí en San Francisco de Macorís cuando roceaba ya fumigaba mejor dicho una siembra de arroz en una parcela en Los Rielitos lamentable ahí está justamente junto a su hermano Sergio Carlos caramba miren realizan bocinazo en reclamo de solución a necesidades en la Yagüiza una protesta pacífica exigiendo a las autoridades la solución a las necesidades que les afectan entre las que citan arreglo de las calles e instalación del circuito 24 horas energía adelante 15 18 comunidades estamos trayendo esta actividad bocinazo lo hemos puesto por eso aquí ahora lo importante es que damos los vehículos cortando la bocina para seguirle insistiendo a nuestras autoridades especialmente a nuestro gobernador la necesidad y las vindicaciones que tenemos en la zona de la Yagüiza y las comunidades ¿Tarían hacer otra actividad en caso de que la problemática continúe? Sí, sí esto ya el 26 del mes pasado tuvimos una actividad grande allá en la Yagüiza ahora este es un calentamiento también porque pensamos seguir con esas actividades para buscar esas reivindicaciones y que nos escuchen ¿Están apoyando las huelgas del 7 al 12? Sí, pasado mañana estaremos en eso Bueno, ahí están las declaraciones de manifestantes quienes reclamaron a través de este bocinazo en la calle 27 de febrero Miren no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares es todo por el momento Francis Carolina regreso con ustedes Gracias Muchísimas gracias Vlad Bueno sigue el dolor y la tristeza en Estados Unidos mucha gente llevando flores cruz velas en el entorno de Wormat que fue el último episodio que ha vivido y ha conocido el mundo y que ha consternado y sobre todo en la forma y por jóvenes estadounidenses que entre ellos este es el último el que pasó en Wormat en Texas ¿verdad? Sí y el de Ohio fue el primero con apenas 13 horas de diferencia y que produjo 20 muertos es decir que que hay una una verdadera conmoción nacional en los Estados Unidos por este hecho y Donald Trump ha advertido que no hay espacio para el odio ni para ni para desavenencias que no es posible tampoco el racismo y los actos por odio creo atinado a las palabras del presidente Donald Trump pero sí llama a que se reflexione en los Estados Unidos acerca de esta de este derecho que se plantea como un derecho constitucional y que debe de organizarlo la ley la constitución establece si usted tiene derecho a obtener una arma para protección para fines de protección individual pero la ley tiene toda la facultad para como aquí como allá en cualquier parte la ley debe regular y no bastan los controles de una simple cédula o ID que indique que usted tenga 21 años y esa tramitación hacerla frente al dependiente de la armería sino que conlleva una serie de datos e información psicológicas que deben ser validadas por un especialista y yo creo que de no hacer un cambio de rumbo respecto a la política de armas en Estados Unidos y que tienen una responsabilidad los legisladores para que lleven el tema al Congreso y que se escuche a los de la asociación de rifles que son los que mantienen el negocio de 17 mil millones de dólares hay un tema económico muy importante que no ha sido posible resolver o minimizar el control de armas en Estados Unidos mira ahí viniendo aquí al plano nacional continúa y vemos en los ciudadanos en los medios la indignación que causó esta situación del fin de semana de la puesta de drogas a un grupo de jóvenes que estaban laborando en una peluquería en Montecristi dice el representante el abogado del dueño de la peluquería que no van a descansar hasta que se haga justicia y ante todo la situación que nos impactó en principio ver a propia con nuestros ojos algo que ya sabemos los recurrentes que es en República Dominicana que los agentes de la DNCD mediante denuncias que hacen jóvenes pues le pongan sustancias prohibidas o drogas como le conocemos aquí los podemos ver por videocámaras cuando están en plena ejecutoria de decir que estos muchachos están suministrando o vendiendo drogas en esa peluquería cuando ciertamente no es porque ahí se puede ver en el video ante toda esta situación el impacto que causa de seguido viene pues las declaraciones del presidente de la DNCD que dice nosotros vamos a investigar vamos a investigar si ese video no está hecho un montaje perfecto tienen todo el derecho de investigar si hubo montaje todo lo que hay detrás de eso pero el único enfoque el enfoque principal que él le da a las declaraciones es decir es cierto que este video es real de que serán sometidos pero no hace el enfoque de que por que hay detrás de esta iniciativa de la fiscal y esos agentes de la DNCD de ir a ese lugar a ponerle droga a los jóvenes no hace enfoque de un régimen de consecuencia severo fuerte tomaron las medidas e iniciativas correspondientes de la suspensión y demás un poquito más alentador y cierro el comentario fueron las declaraciones del ministerio público en relación a la fiscal creo que fue un poquito más contundente que el presidente de la DNCD esto se le suma al descrédito que tiene la institución de la DNCD en toda la ciudadanía y el rol asumido por el presidente de la misma ahí es que está el punto más neurárquico y por eso dije lo que dije ayer la institución no es el problema como institución porque la institución tiende a tener una serie de individuos que se agrupan para cometer actos delictivos dentro de la misma institución y si usted es quien preside debe de retirar del ámbito de la discusión todo tipo de defensa a priori obviamente sin dejar de lado de que es un proceso de confusión o de investigación y usted tiene ese derecho ahora asumir una defensa en la forma que lo ha hecho justificándolo casi y desconociendo que simplemente una cámara fija captó un video de seguridad un video de seguridad captó el asunto ahora bien y lo que está posterior a ese hecho de uno de los que estaba en el lugar que decide develar que él fue utilizado para cometer ese hecho cuando tú tienes ese hecho es una forma que están buscando de poner en contradicción y que este muchacho sea también el que desate hacia una solución aparentemente arreglada porque tenía de que problema con con uno de los que estaba ahí pero en todo caso son tan estúpidos una autoridad que depende de unos mecanismos de un debido proceso puede hacer eso por algunos de los dos lugares usted lo analiza y es indebido pero que no o sea no hay forma no hay forma de justificarlo no hay forma de justificarlo mira es mi repudio a eso que actúan de esa manera y es mi repudio a la ausencia de control del Estado a quienes operan esa oficina usted podrá permitir que operen como de forma normal pero cuando sucede esto se debe activar la constitucionalidad del país para poner a en el orden que debemos de sujetarnos al debido proceso y hay que decir que si se quiere Francis ahí hubo esto que se le conoce en términos del derecho con premeditación y alevosía podría ser porque es una orden que se solicita se emite el 31 de julio y ahí entonces ¿qué le habrán dicho a ese juez para que ese juez diga? tenemos una llamadita buenos días buenos días adelante distinguido mira aquí hay una fuga de agua aquí en la villa en el paseo de los aquí en el paseo de los maestros aquí ¿qué es lo que hay? aquí en la villa aquí hay una fuga de agua en la villa aquí en la villa y haciendo tanta falta el agua ahí en el 27 de febrero que no llega no que está hay una fuga se parece un tubo ahí un tubo se está botando muchísima ¿desde cuándo está la vería? venga con la cámara allá y para acá venga con la cámara ¿ustedes llamaron a INAPA? no, no sería bueno que se comuniquen de manera directa de hecho le voy a pasar el número mi caballero para que así como usted nos llamó acá pues a las 9 a las 8 usted llama allá ya son las 8 a las 8 y de la información le vamos a dar una llamadita de todas maneras a Juan Carlos porque eso no es posible claro haciendo tanta falta el agua que también se permita que se decía vamos a pasarle el número Francis al amigo televidente conforme a esto en otro ámbito vimos como desaprensivo diría yo los ciudadanos sacan piedras y tiros a un grupo de policía nos estamos poniendo locos aquí en este país que la autoridad tenga un trato por parte de la sociedad de esa forma donde se desafía ahí esto es grave eso es grave y que un negocio tenga la situación de naturaleza de entorpecimiento de la vida normal de los vecinos que no tengan en mente simplemente que es su negocio y que ellos pueden hacer lo que venga en gana pasa aquí pasa allá pasa en todos lados señores el que desarrolla un comercio tiene un compromiso social del que su negocio no se convierta en un tormento de sus vecinos sabemos que se requiere de música de compartir en definitiva las autoridades deben poner costo a eso para que no se produzca y los policías vayan ejerciendo su función bajo el esquema real de un debido proceso porque es muy probable que terminaran siendo objeto de un repudio producto de que van con extorsión si no es para la solución y es para extorsionar así no si pero mira que que es lo que está pasando y lo que hablábamos ahora en el tema anterior del ADNCD aparentemente ellos van con su orden de allanamiento con todo el proceso en este caso se dio verdad pero es que la ciudadanía ha perdido el respeto por las instituciones del orden acá en República Dominicana nosotros sabemos que el respeto se gana cuando usted tiene una institución que no todos pero si una parte importante de sus agentes cuando están en las calles haciendo estas paradas de chequeo que es lo que le dicen a usted usted sabe aquí como está usted sabe lo que le quiere decir eso o sea dame algo o no tengo estoy no tengo dinero no lo dicen de manera directa pero hacen la insinuación inmediatamente una persona hace esto toma esta iniciativa de tirársele como se le conoce popularmente ahí se le pierde el respeto a ese agente del orden a ese agente policial tenemos otros hechos que constantemente vemos y que se dan a conocer a la ciudadanía actos indelicados no correspondiente para los agentes del orden que hacen que la ciudadanía no lo respete así mismo como pasó en ese bar donde ellos están buscando solucionar una situación que afecta a los vecinos vimos el vídeo de un joven que ni una lucha libre lleva con un agente policial que te quiere decir eso no hay respeto por los agentes de la institución del orden por nuestra policía nacional mire eso donde está el respeto usted sabe que lo hubiera pasado a un ciudadano en Estados Unidos el policía no es más le cantan años como se dice por ahí que no salen todo esto tú sabes que bien el policía cuando él lo agarra por el cuello ya lo detuvo